A Juan José Origen le dolió mucho que en Televisa le retiraran la exclusividad y peor tantito que le quitaran el único programa que le quedaba hacen y deshacen, pero no se quedó de brazos cruzados y ya les pagó con la misma moneda. El periodista decidió poner manos a la obra y además de sus negocios fuera del medio, consiguió entrar a Telemundo, y ya presume una gran sonrisa en su el Tarasú. En el programa de espectáculos de la cadena hispana en Estados Unidos, presentaron con bombo y platillo la emisión Sin Filtro, un programa especial de Juan José. Y es que como hasta abril Televisa requerirá sus servicios, Juan José aprovechó que le salió una chambita en Telemundo y con gusto se fue para conducir también Suelta la Sopa 10. El programa no es igual al que sale en Suelta la Sopa de todos los días, es un panel con invitados que van a venir al programa, y es platicar sobre algún tema, dijo el periodista según el Universal. Si se siente raro llegar a otra empresa punto es un reto.